Regreso aquí en el Dominical de Panamericana y miren ustedes lo que tengo en esta mesa para espectacular estos tragos que definitivamente cada uno tiene su nombre por estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Para celebrar, para pasar una buena noche, un Año Nuevo 2023 y Fran, nuestro amigo que ha venido aquí en representación de su empresa y nos va a indicar cómo se llama y los nombres también de los tragos que ha traído. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola chicas, ¿qué tal? Sí, mira, hemos traído ocho cocteles para esta fiesta. Por ejemplo, empezamos primero con Nochebuena, luego tenemos cinco para las doce, luego el clásico de una chocolatada, pero esta versión es nada, que es a base de ron, leche de almendras, un clásico personaje de Navidad, también el Grinch, ¿no? Tiene una imagen cerámica. Eso quiero, a ver, nos paremos sin Grinch, porque aquí hay varios Grinch, creo. Comentenos, ¿qué ingredientes tiene? Claro, tiene piña, tiene maracuyá, un jarabe de pimienta de jamaica, bitter de cacao y una mezcla de rones, ¿no? Un ron jamaiquino, un ron nacional. A mí me llamó la atención el cinco para las doce, a ver, ¿qué ingredientes contiene para pasar una buena noche? Claro, cinco para las doce tiene pisco, una bebida nacional, bebida bandera, tiene jarabe de manzana, toque de limón y la parte refrescante, que es el ginger ale, ¿no? Ok, nos están pidiendo que probemos. Es una exigencia, nosotros no queremos, pero bueno, vamos a dar una probada. ¿Cuál nos recomiendas para probar? ¿Cuál nos recomiendas, claro? A ver, acá tienen sorbetas para que puedan probar. Perfecto. Yo sugeriría que probes primero el Grinch, un cóctel emblemático, súper refrescante. Vamos al Grinch, ya vamos a probar el Grinch. Mi, también tiene una cara. Anda contándonos, por favor, cuáles son los ingredientes para que toda la gente también lo sepa. Claro, Grinch tiene una mezcla de rones, tiene piña, tiene maracuyá, un jarabe de pimienta, bitter de cacao. ¿Y el que más está saliendo, por ejemplo? El Huracán, para este verano. El Huracán hace el color naranja. Voy a probar el Huracán, entonces, Tiffany, por favor. Qué refrescante es, ¿no? Sí, son muy ricos los cocteles. Y este, cuéntame, ¿qué ingredientes contiene? A base de qué está hecho. Es un coctel igual, a base de ron, tiene un jarabe de maracuyá, tiene limón, toque de bitter. Es súper fresco. También fresco. Es refrescante, justo para este verano. Pero estoy viendo cuál elijo, a ver, este de aquí. Este es el Blue Hawaiian, ¿no? Como una piña colada, pero versión entre azul y verde. ¿Qué tiene? Súper refrescante. Piña, crema de coco, ron. Bien. ¡Ay, qué rico! Vas a tardar un poquito. No, está dulcecito, pero son los traicioneros, ¿ah? Son los traicioneros. Vamos a guardarle, por supuesto, a toda la gente de Switcher, también, que ya está deleitada con estos tragos. Y, a ver, el último, por ejemplo, ese que tiene que ver con una fresita, ¿cuál es? Esa es la fresa salvaje. ¿Fresa salvaje? Lleva un culi de fresa, que es como un jarabe. Ajá. Lleva también vodka, lleva también maracuyá, naranja. A ver, ¿por qué le dicen fresa salvaje? Es traicionero. ¡Ah! Ah, bueno. Ya, vodka. Solo un poquito, voy a probarlo más. Chico, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde los ubicamos para pasar la noche de Año Nuevo? Todo el 2023, direcciones, por favor. Claro, el local está en Villa de Salvador, el nombre local es Cabinita de Pisa 97. Entonces, la avenida Bregues Lomas con la avenida Pastor Sevilla, que es en el nivel de Ramos Grupo 2. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias. Han estado buenísimos los tragos, la verdad, pero no solo tenemos...